¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más Aquí estoy con un vídeo que es una petición que me habéis hecho muchas Es mi colección de accesorios Y bueno, ya la lleváis haciendo bastante tiempo Yo no se me había ocurrido, la verdad, hacer un vídeo sobre mi colección de accesorios Y mostraros, pues eso, todos mis pendientes, collares, pulseras, etc. No sé por qué, no se me había venido a la cabeza, pero bueno Ya estáis vosotras ahí para recordármelo y para... Perdón por la voz, porque la tengo un poco tocada Perdón Y bueno, ya estáis vosotras ahí para sugerirme que haga vídeos, así que yo encantada Aquí os traigo mi colección de accesorios, que espero que os guste Bueno, voy a comenzar por los pendientes, ¿de acuerdo? Tengo aquí un tenderete montado que... Bueno, los pendientes Todos mis pendientes largos los tengo colocados en este busto con perchitas, con bracitos Y como veis están colocados, bueno no sé si lo veáis o no Están colocados más o menos por colores Pues aquí tengo todos los azules Aquí tengo los que tienen naranja Aquí los plateados Aquí marrones, negros y grises Y así, ¿vale? Bueno, tengo pendientes un poco de todas las tiendas Bueno, de varias tiendas Tengo de... De blanco, de Stradivarius, de Six De accesorios De... yo qué sé De Berska No sé, tengo varios Algunos me los han regalado Los he comprado yo Y bueno, aquí los tengo Y me viene... la verdad es que me viene muy bien tener este cacharrín Que me he regalado también Porque así los tengo totalmente a mano Entonces cuando quiera uno Los cojo Los elijo, los cojo Y listo Y bueno, estos son todos mis pendientes De... De colgar Los pendientes que... De tengo largos Luego los que no puedo colgar aquí En este busto Los tengo en esta cajita ¿Vale? Tengo todos los de bolitas Y tengo estos que tampoco los puedo colgar Que me los regaló Esme, por cierto Aquí tengo todas las perlas Bolitas Estos también Que tampoco los puedo colgar Porque son de... De este tipo Con tuerca ¿Vale? Entonces los tengo aquí Esto lo tengo puesto sobre mi... Mi mesilla de noche Vale Más cositas Luego en otro cacharrín de estos ¡Ay, va! Se me estaba pendiente En otro cacharrín de estos Tengo todas las pulseras de hilo De... Que estas son las que suelo utilizar en verano Bueno, tengo aquí los de cenarios Del año pasado Tengo pulseras de hilo Con cascabeles y tal De colorines Que son las que suelo utilizar en verano ¿Vale? De vez en cuando Me planto toda la... La chatarrería esta de colorines Y bueno, aquí las tengo todas Porque este es bastante pequeñito Y no... No puedo colgar en el collar Y así Ni muchas pulseras Entonces Lo utilizo para colgarlas de hilo ¿Vale? También tengo aquí la tobillera De... Que me pongo en verano Y bueno, pues aquí tengo Todas las pulseras de hilo Que están ni tan ordenadas Ni nada Bueno, sí Un poquillo Bueno, pues aquí tengo Todas estas pulseras Y luego las pulseras Todas las pulseras El resto de pulseras que tengo Las tengo en este balde Es un balde metálico Y bueno, aquí tengo Y bueno, aquí tengo Todas las pulseras que tengo Tengo de... De también De remix De Traivarius De blanco De H&M De Verska Pues no sé También un poquito De... De todo No os voy a mostrar Una a una Porque entonces me moriría Mirad, aquí tengo unos... Venga las cosas Aquí tengo unos pendientes Que no deberían estar aquí Un collar Que tampoco debería estar aquí Pero bueno Es que soy un poco desordenada Entonces No suelo tener siempre Todo donde debería estar Pero bueno Pues eso Como veis Mirad Un collar Pulseras rígidas Elásticas De todo tipo De madera De metal No sé Pues todas las pulseras Que tengo Aquí me viene a mano Tenerlas Porque lo tengo aquí En este cuarto Y voy cogiendo Pues eso Las pulseras que Que me quiera poner En el día Y nada Así que están un poco revueltas Pero bueno A mi me gusta Bastante útil La verdad Tenerlo así Está bastante bien Además es que son demasiadas Entonces no sé Donde Donde Tenerlas Y yo creo que aquí Pues bueno Me entran todas Las tengo a mano Y bien Bueno Más cositas Los collares Los collares Los tengo también En otra caja Concretamente en esta ¿Vale? Una caja en forma de corazón Que también me regalaron Esto se quita Y aquí tengo Todos los collares También tengo Un revís De ellos Pues Bueno Tengo A ver Tengo este Que está hecho un lío Que creo que es de Verska Este collar Tengo este De la mariposa De De blanco Este también es de blanco Me gustan mucho Los collares de blanco Me parecen chulísimos También es de blanco Que tiene bastante tiempo Este es de Verska Creo O de Estraibar Estraibar También tiene tiempo Este sí que es de Verska Que este me lo habéis visto Varias veces Es de estos Babero Este me lo compré En vacaciones Este le Le he hecho yo En colaboración Con mi amiga Patry Mirad que chulada Hemos comprado las piezas Y lo hemos armado Nosotras Y luego tengo varios más Pues bueno Pues este que me regaló Mi amiga Suriñe Este que es de Estraibarius Este que es de Verska Pues bueno Un poquito de De todo Luego tengo también Algunos más por ahí Pero bueno Son los que ya son De ciclón Y así que esos Los guardo aparte Los guardo en la mesilla Para que no se me estropeen Porque si los tengo aquí A todo el mogollón Al final se me rayan Se me enredan Y Pues son bastante delicados Y ya son mascarillos Se los tengo guardados Aparte que bueno Cuando haga el room tour Ya os enseñaré Donde los tengo guardados Y tal Y luego Por último No, por último no Para seguir Los anillos Los tengo en esta cajita Aquí tengo todos los anillos Que tengo Que suelo utilizar Bueno Algunos ya ni los utilizo Es una cajita Que compré Hace muchísimos años En casa Creo que fue Y bueno Pues aquí tengo Los anillos Que suelo utilizar Aquí están todos Ahora no utilizo Muchos anillos Utilizo más pulseras Pendientes Y así que anillos No me No No me resultan muy cómodos La verdad Llevaros Bueno y por último Estoy fatal de la voz Por último En estas dos cajitas Que son de Ikea Tengo pues bueno En este Tengo las gomas del pelo Y en este Tengo las florecitas O adornos Para el pelo Vale Tengo de todo También De todas las marcas De H&M De blanco De blanco Bueno la mayoría Son de blanco Y de H&M Vale Y bueno Yo creo que no me dejo nada Esto es mi colección De accesorios Ya os he dicho Que si que me dejo Alguna cosilla por ahí Algún collar Pulsera Relojes Y así Que son más delicados Pero eso ya lo tengo guardado En la mesilla de noche Para que no se me raye Ni se me estropee Y nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Que tanto me habéis pedido Que si es así Darle a me gusta Y nada Que ya queda Nada Para terminar el sorteo No se si queda ya Pues nada Casi una semana Ni eso Entonces bueno Daros prisita Porque ya se acaba Ya se va a cerrar El día 2 de septiembre Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Chao